¡Todo el mundo! Transmisión Nivel número 13 7-8 Continuamos la aventura en este fantástico mid The Fallen Lost videojuego de finales de los años 90 nos hemos pasado la parte de la colina y ahora nos vamos a los pantanos ¡Suscríbete! I don't know why he attacked the deceiver, unless somehow he found out what was going on in silver mines. One of the veterans said that these two had it out after the battle for Tyr twelve years ago, and that the Watcher barely survived. I have a feeling the real reasons for what happened today go back even farther than that. Whatever the case, while the battle raged only a few miles away and we thought the Watcher was coming for us next, I was glad nobody had asked me to carry his damned arm. It looks like the Volcano will keep Seven Gates open through the winter, so Maldun is sending out patrols to retake the pass. The Legion's growing fame seems to draw danger like a bright candle attracts moths, and if any of the enemy survive the floods and fighting, I'm sure we'll be the ones to find them. So ends the 17th year of the war. Bueno, ya veis que este nivel va a ser un poco atípico, respecto a lo que llevamos visto durante toda la partida, durante toda la campaña. Y es que aquí, entre los no muertos, también existen, pues digamos, luchas internas. Veremos pelearse a supuestos aliados entre ellos, y nosotros deberemos de conducir a nuestros personajes. Tenemos que recuperar un objeto, eliminar a un enemigo bastante fuerte, bastante tocho, al cual ya lo miramos un pelín de reojo en anteriores niveles. Un enemigo pues que sin los arqueros sería imposible, sería harto imposible, porque es un enemigo que tiene un poder inmenso, es capaz de, bueno, de levantar el suelo con un poder de sus manos. Y lo esencial es proteger a los arqueros, van a ser los protagonistas indiscutibles de este nivel, de este 7 gates. Y vamos a intentar, pues, mediar un poquito entre la disputa, a nuestro favor, siempre a nuestro favor. Y también hay que deciros que aquí he probado mucho, pues, la opción de velocidad del juego, y hay que ver lo que se reduce el tiempo de partida. Más que nada, para que los vídeos no se hagan tan tediosos, no se convierta un vídeo en un vídeo de una hora y media, y cosas así. Pero se ha reducido bastante esas partes en las que los personajes se desplazan de un sitio a otro, y que van, pues, con la velocidad normal del juego. Y se ha reducido bastante el tiempo, pero considerable, o sea, aquí lo estáis viendo, la mayor parte de los vídeos a partir de ahora se van a ver reducidos, pues, a lo mejor en un 20 o 30% de su duración normal, lo cual es muchísimo. Y nada, vamos a disfrutar de este nivel. Os recuerdo que tengo ahí, pues, ya veis en la parte inferior izquierda de la pantalla, la dirección del blog, podéis visitarlo, ahí es donde tengo, pues, donde hablo sobre videojuegos, comento algunas cosillas, doy opinión, tal, y, bueno, os invito a que lo visitéis, ya que, por supuesto, pues, os escribáis y vayáis en el resto de los canales, si queréis, porque esto, esto a mí me sirve como recordatorio de la partida, queda grabado, principalmente para mí y para los entusiastas de este tipo de juegos. Y, bueno, espero que os vaya gustando. Os recuerdo también que hay una lista de reproducción en el canal y con él podéis acceder a todos los niveles anteriores y cuando tenga todo el juego acabado. Bueno, esto que parece bastante peligroso, que lo es, porque no tendríamos nada que hacer. Tendríamos que jugar la baza, pues, la principal de los arqueros, que son un pelín más rápidos que los no muertos y disparar a distancia, matar principalmente a sus, primero a, a sus, a sus saeteros o estos no muertos que, que lanzan, lanzan las mismas y mantenernos un pelín a raya. Pero, como os decía, aquí hay una lucha interna entre las pasiones aliadas de los caídos y nos vamos a servir de ello durante toda la partida. Ya lo iréis viendo que habrá esta y habrá otra ocasión más en la que pasaremos esto. Esto es un audio grabado, no es en tiempo real durante la misma de la partida, pero es debido porque tengo problemas con este juego. Me hace eco, me hace una serie de sonidos un poco extraños, entonces tengo que grabarlo así de esta manera, no me queda otra. En fin, me silencio un ratito y seguimos disfrutando. Estos son los peligrosos, esos son peligrosos, aunque los hay todavía más. Estos son los peligrosos, entonces todos los peligrosos. Bueno, no tendríamos nada que hacer A ver si no fuera por los arqueros O sea, no ha quedado otra Estáis percibiendo fallos en el sonido No sé por qué No sé por qué hace estos extraños Pero la verdad Yo durante la partida No tuve este problema Esto es el vídeo resultante Porque lo estoy grabando con el grabador de Windows Y el grabador de Windows es una pura mierda Microsoft Microsoft Tu software de grabación Es una basura Basura Arréglalo, solucionalo Porque si no me voy a volver a pasar al OBS Y adiós complicación Porque es una auténtica mierda En fin, continuamos Yes, yes, sir Go, go Bueno, y son varias ocasiones en las que jugaremos la baza De las facciones supuestamente aliadas En el pasado Ahora mismo enfrentadas Son varias veces con las que tendremos que jugar con ese as en la manga Y deberemos utilizar los personajes para guiarlos un poquito Intentar que los dos ejércitos se encuentren Y de esta manera pues Crear muchísimas bajas enemigas Desviar la atención sobre nosotros Y punto pelota O sea, no habría que hacer nada más Pero el nivel es complicado El nivel es complicado Hacer esto es difícil Porque no siempre Das con la tecla correcta No siempre te fijas en esta imagen Me encantan los reflejos de este juego Bueno, aquí viene otro bloque de enemigos Esos son los que hay que matar primero Porque atacan a bastante distancia Y son definitivos O sea, hacen muchísimo daño No se lo comentaría un gigante Un golpe de... Un ataque de uno de estos magos O hechiceros Hechicero mejor Hechicero de los caídos Y seguimos utilizando a los arqueros Que ya veis que es nuestra mejor baza En este mapa Sobre todo cuando ya tienen bastante nivel Que es en el caso de estos Tienen bastantes muertes Hay algunos por ahí Que tienen 50 y tantas muertes Y entonces aumenta su daño Y aumenta la distancia A la que disparan Se nota un pelín Es muy gradual Pero se nota Y... Y bueno, aquí tendremos ocasión Pues de... De intentar guiar A ese... Ese grupo de enemigos Que viene por ahí Que podríamos enfrentarnos a él Vencerles incluso Atacando primero A... A... A los caídos Que... Que disparan a distancia Que es lo que estoy haciendo aquí En este momento, ¿no? Y avanzar un poquito Con el arquero Mirar de nuevo hacia el enemigo Dispararle otra vez Ir avanzando Otra vez dispararle De nuevo retirarse Dispararle Y de esa manera pues Acabaríamos con ellos Con los zombies Vale, llamamos zombies Son los... Los caídos Pero no son zombies como tal Son... Una raza aparte, ¿no? A estos prefiero quitarme los de encima Con una salva de flechas Y aquí vamos a hacer Una especie Una especie de quiebro Que bueno Que me salió bien de suerte Para eso escogeré A uno de los soldados Que avanzan pues Con bastante más rapidez Que los zombies Y... Y ese es el que ha servido Un poquito de... De carne De carnaza Para que los zombies Le siguieran Y aprovechar pues A atacar al resto Porque aquí Si os fijáis A la izquierda A ver si lo enfoco Otra vez Con este Este es el que he usado Porque si no Son imparables Y al final Te acaban Enrinconando, ¿no? Pero vamos a servirnos De su estupidez Innata Que esto jugando Contra otro humano No serviría Que este juego Tiene para jugar A dobles Que lo sepáis En red Local Bueno No me ha salido tan bien Ha desviado un pelín La atención De algunos de ellos Pero el resto Siguen ahí Tan tranquilos Estos no nos vamos a tener Que sacar de encima Pues a la vieja usanza Intentando Lavarle las flechas Por donde Mejor le quepa, ¿no? Hablando vulgarmente Y mal Pero nos hemos servido Por ejemplo De este otro grupo Que viene Que es un grupo Enfrentado A esta posición De caídos Ahí nos vemos A los hechiceros Repartiendo lo suyo Y mira Nos hemos liberado Prácticamente de todos Se han retirado Pero son muy poderosos Los hechiceros Son muy poderosos Creo que tenemos ahí A los arqueros Es que son brutalísimos No hay nada que hacer Contra ellos No sé si ya os digo No sé si un gigante O un hombre de los bosques Pues podría Aguantar Uno o dos ataques De este Pero Acabaríamos muertos De manera irremediable Porque le da tiempo A dispararnos Bastantes veces Entonces Aquí Lo ideal Pues es tener A los arqueros Que son Realmente los que Los que Rebasan ese límite Que guarda El enemigo Hay tres Saleteros ahí Nunca me acuerdo Del nombre Mira que lo veo a veces Y nunca me acuerdo Del nombre A lo mejor Al final del juego Se me quedaran Los nombres De los enemigos Bueno Estos enemigos Estos hechiceros Que tampoco me acuerdo Del nombre Por supuesto Hay que tener mucho ojo Con ellos Porque a veces Tú piensas Que guardas La distancia Correcta Para que no te Alcancen Y falta Ese pelo Dentro del juego Para alcanzarte Y si pensabas Que tus unidades Estaban a salvo Al final Nada Y son muy bestias Porque además Te destrozan En nada En nada Se pueden cargar Fácilmente A tres o cuatro De golpe De los tuyos Y que eran muy Necesarios Sobre todo Para que En niveles Posteriores Puedas mantener Pues Un grupo de soldados Experimentado Y que haga Bastante daño Me sirve hace un ratito Y seguimos Avanzando En este mapa Hay pues Una zona Digamos Para ir por la izquierda O para ir por la derecha Y al final Yo aquí he optado Por ir por la izquierda Que es el camino Más corto realmente Para llegar hasta El personaje Un personaje Que tenemos que Que derrotar Seguimos Nos seguimos Encontrando Con grupos Diversos Pequeñas Escaramuzas De las facciones De caídos Y esto Como es algo Pues Son grupos Más pequeños Pues Es bien fácil Es bien llevado Suele haber Un hechicero O dos No hay muchos más El problema Es cuando te pillan Una horda Y Vienen con bastantes De ellos Vienen sobre todo Atrasados No están en primera línea Porque si están en primera línea Los hechiceros Pues nos los podemos Cargar fácilmente El problema Es cuando están detrás Que vienen cubiertos Por otros zombies Que mientras intentas Darles Siguen avanzando Los zombies Los parapetan Y les sirven de escudo Para Bueno Llegar el momento Y acercarse Ya a la distancia Correcta Pueden lanzarlos Una descarga Y nos vamos Al peo Claramente Sigo aquí Probando con La velocidad del juego Es un gran descubrimiento Porque A ver Le quita inmersión A la partida Como tal Una vez que estoy jugando Me gusta disfrutar del juego Pues avanzando Poquito a poco Disfrutando Pues digamos Un poquito del paisaje Siempre he sido así En todos los juegos Pero Se haría muy tedioso El vídeo Y al editarlo A lo mejor tendría que Acelerarlo yo Por mis propios medios Y me parece más práctico De esta manera Aparte Estoy deseando Echarle el guante A la segunda parte Que bueno Que el siguiente juego Que Que cataré Bueno Catar Que grabaré Mejor dicho Estoy barajando Entre Warcraft El primer Warcraft El original O quizás saltar Al segundo De Blizzard O pasarme Directamente Al Coma De Conquer Y así como os digo Esto A lo mejor En cualquier momento Acabo jugando A otra cosa Pero bueno Es aquí Cuando nos Nos encontramos A los hechiceros En primera línea Pues Lo sencillo Es matarlos El problema Es cuando vienen Atrasados Y en una horda Grande Que la hay De hecho Si nos vamos A la derecha Porque este nivel Lo he jugado Dos o tres veces Tres veces En concreto Porque Mi afán Era mantener A todos los personajes Vivos Que no hubiera Ninguna baja Y yendo por la derecha Hay otro grupo Que ahora no recuerdo Si en esta partida Me lo acabo encontrando Porque van rodeando La zona Toda esta zona De pantalosa Y es la zona El recorrido Más largo Digamos Porque este es El recorrido Más corto Aquí me parece Que ya nos encontramos Con el personaje Que debemos debatir Y que es un personaje Muy bestia Muy bestia Este personaje Si Si nos ve Solo tiene que levantar Un pulgar Para destrozarnos Entonces Vamos a usar La distancia A la que mis arqueros Por experiencia Pueden disparar E intentar Pues Eliminarlo Que va a ser un pelín difícil Porque ya veis Que están dando Un lado para otro Este es el personaje Que me han venido a buscar Pero os digo Este personaje No lo hemos encontrado En anteriores niveles Y es muy fuerte De momento No he tenido que Luchar con él directamente Pero el día Que lo tenga que hacer Pues no me quedará Otra que Asumir Pues una cantidad De bajas Considerable Porque Él con un movimiento Solo de dedo Literalmente O de brazo O lo que sea Nos puede reventar A todos los arqueros En un momento ¿Os acordáis De Nappa En Dragon Ball En Son Goku Que hacía con el dedo Hacia arriba Y reventaba Lo que fuera Pues este personaje Hace algo parecido Así que Bendita la distancia En fin Seguimos ahí Intentando Bajarle la vida El tío no para Da más vueltas Que un mono En un tío vivo Y nada Creo que ya Me voy a ir despidiendo Beseando a Bueno Sea cuando sea Que escuchéis esto Que tengáis un buen día Y Y bueno De nuevo os invito Que os paséis por el blog En la página www.retronugames.com Es un blog Que llevo con él Desde el año 2009 Le tengo bastante cariño La verdad Le tengo bastante cariño Aunque ha vivido Momentos mejores Y momentos peores Y Y nada Pues Como estoy un bizcocho Hasta quien sabe Si a las 8 Pasadlo bien Y no mires con quien Adiós Toda la ¡Gracias! ¡Gracias!